Buenos días, hoy vengo con otro Get Ready With Me que hacía mucho que no hacía uno, bueno de hecho solo he hecho uno os comento que acabo de salir de la ducha he utilizado mi Foreo Luna y mi gel limpiador que este es de la línea Cremology con esto me he lavado la carita para el pelo he utilizado este shampoo de Biolash de Matrix, es el Keratin Dose y este me lo me lo regaló mi amiga Ana un besito Ana, la verdad es que me ha encantado es el primer día que lo he probado y me ha hecho mucha espumita, he bajado así el pelo como con sensación de súper limpio y me ha encantado, he utilizado ya lo estoy acabando, la crema americana la tengo boca abajo porque ya la estoy acabando y la mascarilla de cieja de oliva me he exfoliado el cuerpo, os lo cuento todo con el exfoliante Sakura de Rituals y como gel he utilizado este de Sephora que es rosa súper neón y huele a chicle y me encanta comienzo con la rutina facial aplico el tónico de pepino de cieja a continuación mi serum que se ha convertido en mi serum favorito la verdad es que siempre me he quejado de que nunca noto nada en los serum pero este si que me está encantando es el de Cream os dejaré más datos en el blog y en la caja de información tenéis mi código Creamer que soy creamer soy una cream babe y bueno os puedo echar una mano si tenéis alguna duda con la firma y bueno pues se ha convertido en mi favorito aplico una pequeña cantidad y lo que hace es como no sé si os habéis puesto alguna vez una ampolla flash que notas el efecto tersor en el momento pues eso es lo que hace este serum y es que te dan ganas de estar aplicándotelo todo el día es una pasada es súper suave con poca cantidad te da para cara y cuello y según lo va absorbiendo la piel vas notando ese efecto tersor es una pasada me encanta como contorno de ojos estoy utilizando It's Potent Eyes de Benefit me encanta como huele esta línea bueno esta línea la línea de facial de Benefit y como crema también la de Cream y esta es la de piel asensibles me gusta porque me unifica el tono de la piel con las rojeces y la verdad es que no sé cuánto llevo usándola como tres semanas y no me aporta nada de grasa es muy ligera se me asienta súper bien en la piel me encanta cuando he salido de la ducha me he aplicado este aceite de L'Oreal aceite extraordinario óleo es para cabello teñido y bueno ya os hablaré de él como veis lo estoy probando llevo muy poquito lo que no me gusta es que lleva alcohol entonces me lo noto un poco raro pero luego la verdad es que me deja el pelo muy bien así que me lo dejo puesto en la toalla me voy a dar la crema corporal no sé cuál voy a elegir hoy ya veré y nos vemos después voy a desayunar bueno pues me he puesto el anticelulítico de Cream que es muy chulo os dejo por aquí una imagen y la verdad es que me está gustando mucho y como corporal al final me he puesto un aceite de mono y de irse rocher que tengo de hace la tira confío en que no caduca porque es aceite porque la tengo hace un montón y me he medio secado un poco el pelo que ahora me lo repaso un poco con la plancha y pasamos al maquillaje muy rapidito todo muy rapidito hoy aplico protección solar Antelios XL de la Roche-Posay me encanta esta esta crema me deja la piel bastante mate y no me veo aquí que me deje súper súper blanca como otras cremas de protección solar me gusta mucho creo que se ha convertido en mi solar favorita sin duda paso a Professional de Benefit que lo tengo en las últimas voy a aplicarme la Face & Body es el tono 20 y me lo aplico con las manos me gusta mucho este acabado con las manos no sé al tener así como es como siliconada es un poco rara entonces con la esponja es como que me queda como pelotillas no me gusta como queda y con pincel tampoco no sé me encanta con las manos esta base para las ojeras el borrador de Maybelline en el tono light bajo mucho que se me quede más clarita toda esa zona que es donde tengo así más rojeces ya aprovecho con el pincel 140 de Mecca Forever lo difumino todo y la ojera siempre la matizo con los porbos los porbos los porbos Ruther Sharp de Urban Decay el resto del rostro con la brocha 182 de MAC que me tiene enamorada me encanta fue un capricho que me di y me encanta y con los Elxerpress de MAC en el tono NC25 primero a toquecitos para sellar toda la base y también da un poco de cobertura a este polvo entonces sobre todo en la zona central a toquecitos y el resto difuminadito mirad lo que le ha pasado a mis polvos no es que haya hecho tap es que se están partiendo justo por ahí por el centro no sé si es una pompa o qué pero es un rollo porque se me están rompiendo yo os lo cuento voy a contornear un poquito el rostro con los Laguna de Nars y esta es la brocha 850 de Sedona Lace hace una baja del pómulo del mentón pero nada muy muy sutil un poquito en la zona alta de la frente esto más que contorno sería como un toque de sol laterales de la nariz para estilizar un poquito y en el centro también me doy un poco en plan solete pero poco voy a utilizar el colorete Spring Sheen de MAC que es este rosa con destellitos un rosa apagado es bastante sutil y la brocha de colorete de Bobbi Brown la aplico justo encima del contorneado así también muy sutil llegando hacia hacia la manzanita pero en la manzanita tampoco pongo mucha cantidad que a mí me hace la cara más ancha si me pongo todo el rosa aquí y difumino bien con el contorno también aplico un poquito en el centro de la frente y la nariz queda pues muy natural entre la base que es muy natural y el contorneado también muy ligero y el colorete también muy natural queda todo muy natural todo hecho así aplico pruebas de párpados por todo el párpado este es el primer potion en el tono Eden de Urban Decay voy a utilizar la sombra de Eyes to Kill de Armani en el tono número 9 la aplico por el párpado móvil con el dedo a toquecitos y ahora voy a utilizar la sombra Malaka de Nars para marcar un poquito la cuenca es esta sombra entre verde grisácea preciosa que por cierto os dejaré en la caja de información por aquí o donde me acuerde un look que grabé con esta sombra y en vez de Malaka puse Maraka como las de Machines tú y yo Maraka y me quedé tan a gusto tengo que cambiarlo utilizo el pincel 217 de MAC de difuminar aplico un poquito a toquecitos y difumino no quiero marcar mucho solamente dar un poquito de profundidad al ser una sombra como que tira un poco a verde pues me hace una sombra bastante natural y grisácea en el párpado y justo debajo del arco de la ceja utilizo la sombra Orb de MAC que es esta sombra en tono hueso no he puesto no he puesto el zoom ni nada hoy como veas un poco como súper deprisa voy a utilizar el lápiz Ko-fi de MAC marco la línea de las pestañas así un poco a grosso modo y toda la línea de agua y pestañas también inferiores con el pincel Smokey Eyeliner de Bobbi Brown voy a utilizar la sombra Smooth de MAC y voy a difuminar todo el lápiz es esta me pego bien a la línea de pestañas abajo me pego bien a las pestañas pero también voy difuminando para que me quede bastante más más bajo al final me dejo un pelín de pico pero sin ser muy pronunciado así con la sombrita como difuminado paso a las cejas las peino un poquito y voy a utilizar el Brow Things Dark de Bobbi Brown de Bobbi Brown no de Benefit se me ha ido se me ha ido la olla así sutiles tampoco las quiero marcar mucho y las sello con el Brow Drama Medium Brown sí de Maybelline rizo las pestañas utilizo se me traba la lengua y todo y tan atacada me pasa por grabar sin tiempo el rizo pestañas de burlesque voy a utilizar la máscara Hypnos Drama de Lancome madre mía que espesa estoy antes de nada este es un lápiz negro de Lancome me maquillo la línea de agua superior aplico un poquito de iluminador voy a utilizar el Mary Lou Manizer y esta brochita que acaba un pico de burlesque y como labial mi querido Patisserie de MAC y este es uno de mis maquillajes así de de diario y me parecía guay para el Get Ready With Me porque es como todo muy muy rápido me voy a marcar un pelín el pelo para no parecer tan loca y esto es un pasabolantes como se suele decir simplemente marco un poquito desde la raíz pero lo voy a dejar liso hoy con la punta un pelín hacia adentro ya está no me complico la vida voy así lisillo ya está bueno paso a enseñaros el outfit dícese de la ropa que me voy a poner hoy outfit y tal me voy a poner este vestido es que es imposible que salga todo lotero no sé cómo colocarme pero bueno este vestido de lino que es de Zara como veis tiene así como un poquito de del bajo ahí de los bolsillitos es en plan ancho lo que pasa bueno la espalda es súper bonita a mí me gusta mucho es en plan ancho lo que pasa es que yo este le compré como en febrero cuando empezaron a salir las cosas así en plan de primavera y he adelgazado mucho desde entonces y ahora me queda enorme ahora lo vais a ver entonces me pongo este top que es en plan así de palabra de honor me lo pongo debajo para que no se me vea el sujetador ni todo el brazo y estos bueno son son de H&M me parece no tienen ni etiqueta pero bueno los tienen en H&M que son estos así de que viene igual para camisetas grandes y estas cosas para que no se te vea nada y me voy a poner estas sandalias que son de Zara también de principio de temporada que bueno están un poco sucias así como para sellarlas pero bueno va con la cremallera atrás esto es de conducir siempre pasa me fastidia un montón con la cremallera atrás que me parece muy cómodo la verdad es que estas no me rozan ni nada hay veces que por aquí me rozan un poco pero estas me dan estupendas y luego tiene aquí como metálico en el empeine y queda muy chula ahora lo veis como bolso me voy a poner este que también es de Zara todo es de Zara que es bueno es pequeñito lo compré ahora un mes o dos meses más o menos y más o menos siempre tengo organizado lo que llevo en el bolso en este organizador de Muji algún día yo que sé si queréis os enseño lo que llevo en mi bolso y esas cosas pero vamos entonces lo que hago es que directamente meto esto en el bolso y ya lo tengo todo organizado siempre lo tengo aquí encima y siempre tengo aquí mi cartera y todo aquí preparado me voy a vestir bueno no os lo puedo enseñar del todo porque no sé cómo hacerlo pero veis es que me queda muy grande de Sisa entonces si no me pusiese la palabra de honor se me verían todas las vergüenzas de hecho se me ven un poco pero bueno queda muy bonito este vestido así como grandote de vuelta sobre mi misma y los pies pues ahí veis mis piernas super blancas de invierno y las andales así que nada hasta aquí el vídeo de Get Ready With Me de hoy como veis es todo como súper rápido espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 aking la la nhi daughter 拉 lets día chao 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 Gracias por ver el video